¿Qué es el petróleo mexicano? Los mejores técnicos del mundo, los mejores trabajadores, no estamos echándole flores nada más así porque sí, estos yacimientos con gran profundidad de 8 kilómetros, gran temperatura, mucha presión, pues son únicos y el hecho de que estemos haciendo estos tiempos de perforación, pues eso significa que tenemos técnicos de lo mejor en el mundo.